Mucha atención porque hay un nuevo truco para obtener muchos de estos tickets en Free Fire Recordemos que estos se utilizan en la nueva incubadora que regresó Y bueno, muchas personas se estaban quejando porque la cantidad era muy mínima Pero de ahora en adelante vamos a poder obtener muchos gracias a este truco Ya les estaré explicando cómo funciona Pero antes tenemos que aclarar la situación acerca de la agenda semanal Se confirma para Latinoamérica el regreso de la barba del viejo Algo que estaba solicitando muchos jugadores de la comunidad Así que es algo bastante agradable Pero recuerden que será en Torre del Rey De esta manera estará llegando el evento, se llama Torre del Rey No sabemos muy bien el orden de la barba del viejo Posiblemente Garena la coloque de últimas Ya que es el objeto que más desea toda la comunidad No será regalada como ya les había confirmado anteriormente Así que el presupuesto si lo colocan de últimas Tendríamos que gastar aproximadamente 1425 diamantes Una cantidad bastante exagerada por una barba que es bastante vieja Que en algunas ocasiones ya la han regalado Así que la verdad es un objeto muy sobrevalorado Para las personas que deseen gastar esa cantidad de diamantes Ya cada quien toma su decisión Para los jugadores que tenían la gran duda Si va a llegar la recarga doble de diamantes Esto es cortesía de tu senpai juega Donde nos confirma que se ha filtrado directamente un bonus de diamantes Si recargamos 100 diamantes nos estarán entregando 50 Si recargamos 500 pues nos estarían dando los 100 y los 50 extra Y si recargamos 1000 en total recibiríamos 250 diamantes Así que este evento está programado para los próximos días Estará llegando dentro del juego Así que hay que tener bastante paciencia La verdad es bastante mínimo esto Garena debería traer lo que sería la recarga doble De una vez para Latinoamérica Y dejarla pija como era anteriormente que mensual Llegaba a este tipo de venta Ahora si llegamos al mejor momento Cómo poder obtener hasta 1584 de estos tickets rojos Completamente legal Así que tranquilos que no nos van a banear Esto es un método que llevamos utilizando Muchos jugadores bastante antiguos Creadores de contenido e influencer Cómo funciona este truco Lo único que necesitamos es dirigirnos a la parte del calendario Luego acá donde dice felices fiestas Bajamos y dice invitar a un viejo amigo O a volver directamente en esta opción Pues por tan solo completar esto Nos estarán entregando estas cajitas azules Que contienen hasta 99 tickets En total son 16 cajitas Y vamos a tener 1584 tickets rojos Con esta cantidad de tickets Pues aseguramos lo que sería la skin De la incubadora más premium Así que la verdad es algo bastante a favor Recuerden que estos tickets son aleatorios Si tenemos mucha suerte nos dan los 1584 Si no pues vamos a tener una cantidad considerable Algunos me dirán Pero comando ¿Cómo vamos a completar esto? Si no tenemos amigos Tranquilos que acá les traemos todo el truco Fíjense en que ya prácticamente complete esto En cuestión de poco tiempo Lo único que vamos a necesitar es escribir lo siguiente Herramienta para invitar a un viejo amigo Una vez estemos acá Vamos a darle en donde dice Free Fire Journal Esta que es la primera Fíjense muy bien para que no se equivoquen Cuando estemos acá Vamos a bajar Así tiene que salir la plataforma Bajamos Acá vamos a colocar lo que sería nuestro ID Así que colocamos nuestro ID con bastante confianza Tranquilo que no les va a pasar nada a sus cuentas Esto es un método oficial de la compañía Esto lleva muchos años Así que no nos van a hacer nada Ya que esto es una dinámica directamente del juego Así que colocamos esto acá Vamos a seleccionar nuestra región Acá están todas las regiones de Free Fire Yo pertenezco a Estados Unidos Le damos acá donde dice pedir ayuda Y de esta manera es que vamos a completar Todo lo de invitar viejos amigos Recuerden tienen que ingresar Prácticamente a diario a esta herramienta Una vez les llegue la ayuda Tienen que volver a ingresar a esta herramienta Para colocar su ID Para que le llegue otra ayuda Así lo único que necesitamos son 7 Ahí nos dieron una buena cantidad de tickets rojos Así que así de fácil completamos todo el evento Sin necesidad de tener amigos